El día de ayer nosotros recibimos una carta por parte del director técnico rescindiendo su contrato. Nosotros hablamos con él en la noche, le hicimos entender y explicar que para nosotros era bastante difícil entender esa postura, aunque la entendíamos, pero es difícil afrontarla, quise decir, porque tenemos una fecha, una triple fecha FIFA en 15, 17 días que asumir. El día de ayer, después que hablamos con él un rato, él nos pidió un tiempo para analizarlo, hablarlo con su cuerpo técnico y con sus abogados y nos informaba. Hoy a las 8 y media de la mañana recibí una llamada de él a decirme que no, que su decisión era la misma y que en verdad se le hacía muy difícil, no tanto por él, sino por su cuerpo técnico, poder regresar a Venezuela y asumir las responsabilidades como director técnico.